Netflix volvió a cancelar otra serie más, y no me vas a creer cuando te diga cuántas series han cancelado en total, pero ¿por qué rayos hacen esto? Vamos a verlo. Un pez filtró la tarjeta de crédito de su dueño en una transmisión en vivo, el robot Atlas mostró sus nuevas habilidades acrobáticas en un escalofriante video nuevo, y los talibanes presentaron su nuevo flamante super automóvil, que tiene motor de Toyota Corolla, además de la sección de los tres titulares más absurdos, con el nuevo DLC que agrega un grado más de hiper absurdancia. No se los pueden perder, todas estas y muchas otras noticias raras más las vamos a ver el día de hoy, cosas que solamente nos hacen pensar en algo, los humanos estamos locos. ¿Por qué le echamos la culpa al mundo si somos nosotros los humanos? No se vayan a ir de este video sin antes darle click a ese botón para suscribirse. Mi nombre es Jorge Cocoptero y esto es ¿Quién lo hubiera dicho? En los últimos días amigos, no se dejó de hablar de otra cosa más que del negocio, quise decir de el pleito que tenían Shakira y Piqué con sus indirectas directas, dejándonos cosas memorables como el debate sobre qué reloj es mejor si Rolex o Casio, y nos hizo aprender a todos qué rayos es un Twingo aunque no quisieras, vaya que eso sí es facturar. Pero mientras todas estas cosas pasaban, los fans de la serie Inside Job se enteraron de que la temporada nueva que ya estaban produciendo había quedado cancelada. Cancelaron la serie. Y sí, ya sé que ya pasaron algunos días de estas cosas, pero me tardé en hacer este video y pues quería mencionarlo. Esto solo unos días después de que cancelaron la serie en 1899 después de tan solo una temporada. Y así como estas series ha pasado con otras que se quedaron en partes importantes de la trama que nunca serán respondidas, simplemente fueron cortadas, las abandonaron. Pero esto se pone todavía más loco si les digo la cantidad de series de Netflix que han sido canceladas desde que hacen series originales. Traten de adivinar este número y no le van a atinar. ¡90! Es en serio, hasta el día de hoy ya van 90 series canceladas por Netflix. Algo que otras compañías no están ni cerca de ese número. Es como si aceptaran todas las propuestas y las aventaran para ver cuál pegaba. Es básicamente como en la edad media que tenías que tener 10 o 15 hijos y no les podías poner nombre hasta que cumplieran 2 años. Todo esto como un premio por si sobrevivían. Netflix al parecer está aplicando el modelo de selección natural. Está dejando ir a sus bebés a la selva, a la vida salvaje, para ver cuál sobrevive y llega a tener más de una temporada. No todos pueden ser Stranger Things, pero digo tampoco se pasen. Todos estos shows como Inside Job, 1899, Glow, Santa Clarita Diet, Altered Carbon y otras 86 más literalmente tenían fans que habían visto los capítulos y estaban esperando a ver qué seguía. Pero simplemente los cortaron, como si no les importara. Entonces, ¿por qué hacen esto? Pues todo tiene que ver con los reportes financieros. Aquí lo más importante es cuánto dinero están ganando. Y para mantener esto tienen que tener éxito tras éxito, como si fuera una línea de producción. Aún así parece ser que solo Netflix tiene este modelo y en cierta forma se entiende por qué. Por ejemplo, HBO tiene un gran catálogo que ha ido fabricando con el paso de los años. O Disney Plus, que tiene las franquicias más exitosas de todas. De hecho, hace poco reportaron que los Simpsons siguen siendo el show más visto de Disney. Y que incluso es 52 veces más vista que otras series. Y Amazon Prime, pues te puede llevar hasta una lata de frijoles a tu casa, incluido con la suscripción. Netflix no tiene un juego de tronos, no tiene los 740 episodios de los Simpsons. Y sobre todo, no tiene envío gratis de pantuflas de bolillo. Y además, con todas estas cancelaciones, no parece que vaya a tener algo así pronto. Además, el estilo que el propio Netflix puso de moda, la de subir toda una temporada en un solo día a las 12 de la noche, creo que no es muy buena idea que digamos. Es más bien como un gimmick que no tiene mucho sentido. Ok, sí está muy chistoso todo este concepto del binge watching, de ver toda una serie en un día. Pero digo, podrían sacar un episodio cada semana y así mantienen a la gente por más tiempo. En lugar de dejarlos con ganas de ver más cosas un día después. O también podrían hacer más series cortas, que solamente duren una temporada. Así ya sabes a lo que vas. Y no van a dejarte con la duda para siempre de qué va a pasar. Como por ejemplo, Gambito de Dama. Y ya si tienen mucho éxito, pueden inventarse otra temporada. No sé, pueden hacer que en la segunda temporada la protagonista invente el ajedrez 2.0. A lo que me refiero es que no deben dejar a la gente con una historia cortada. Entonces Netflix debería cambiar estas cosas. Si no podría bajar tanto de valor como el NFT de Shakira y Piqué. Si eso existió. Y como no puede pasar un video completo sin que les recuerde cómo está avanzando lo de la inteligencia artificial y los robots y todo eso. Boston Dynamics volvió a subir una demostración del robot Atlas. En esta ocasión a este trabajador se le olvidó subir su bolsa de herramientas. Algo que pasa muy seguido supongo. Porque tenía que seguir dando golpes con su martillo al azar. Entonces Atlas hizo todo un recorrido para pasárselas y terminó haciendo un salto gimnástico nivel atleta olímpico. Es una de las cosas más increíbles que he visto. Me da risa como el video insinúa que el robot solamente es de ayuda para los humanos. Como por ejemplo para cuando olviden sus herramientas. Obviamente que Atlas podría sustituir a este hombre fácilmente. Además vean cómo lanza la bolsa. Justo así es como llegan a tu casa los paquetes de Amazon. Así que también pueden hacer eso. Imagínate a uno de estos persiguiéndote haciendo movimientos gimnásticos solamente porque no pagaste la mensualidad de Coppel. Nos espera un gran futuro. Y pensar que hace poco tiempo los videos eran solamente que los empujaban un poco para que viéramos que se balanceaban y no se caían. En cambio ahora hacen saltos mortales de 1080 grados. Hace poco le preguntaron a Bill Gates en Reddit cuál sería la siguiente gran tecnología que iba a cambiar el mundo para siempre. Como el próximo internet. Y la respuesta de Bill Gates no fue que el metaverso o el cripto o algo así. Adivinen qué fue. La inteligencia artificial. Y vaya que no lo dice de broma. Al parecer Microsoft va en serio con la IA. Tanto que ya anunciaron que van a invertir hasta 10 mil millones de dólares en OpenAI. Esto para incorporar la herramienta ChatGPT en Office o hasta en Bing. O sea que mientras Meta está apostando con todo al metaverso lo de Microsoft es la inteligencia artificial. Van tan en serio con esto que acaban de anunciar que van a despedir a 10 mil empleados. Lo que es el 5% de toda su fuerza de trabajo. Y se supone que es por la recesión, por la crisis económica y otras empresas están haciendo lo mismo. Pero es algo curioso como esto lo anuncian al mismo tiempo que la super inversión que están haciendo. Es casi como si supieran que ya no van a necesitar a tanta gente. Porque van a ser reemplazados por inteligencia artificial. O bueno puede ser que de verdad sea por la crisis económica. De cualquier forma si quieres cambiar tu carrera y enfocarte mejor en algo de la IA o de mantenimiento de robots. Creo que este es el momento. No se crean todavía falta bastante para que pasen estas cosas. Pero bueno cuando los robots nos dominen ¿de qué lado te gustaría estar? Pues obviamente del lado del relleno rápido. Y ahora un poco de relleno rápido. Los talibanes presentaron el primer super auto de Afganistán. Esto es en serio. ¿Quién dijo que la tecnología solamente podía venir de lugares como Estados Unidos, China o Japón? Este batimóvil se llama Hada 9 y lleva 5 años en desarrollo. Está hecho por alumnos de la universidad ATBI de ese país. Que fundaron una empresa llamada Entop. Aunque los talibanes que son el nuevo gobierno de Afganistán. Como que quieren decir que es suyo diciendo que ellos lo aprobaron. Este auto tiene un motor de Toyota Corolla. Que muchos medios han usado esto para burlarse. Pero de hecho hay Corollas que tienen muy buen motor. Y solamente con unos cuantos ajustes pueden tener un buen rendimiento. Además si les quitas el peso, les agregas aerodinámica, puedes hacer un gran auto. Y creo que también todo esto es una muy buena historia. Mohamed Raza Ahmadi, el CEO de la empresa que lo hizo. Quiere mostrar que en Afganistán no solamente hay personas desérticas pobres. También puede haber ingeniería, ciencia e innovación. Y se refiere a su coche como el cisne negro. En referencia a cuando los europeos descubrieron por primera vez que existían los cisnes negros en Australia. Antes de esto solamente eran una leyenda y se usaban como metáfora para algo imposible. Pero sí, sí existían. Entonces es como una comparación con algo que nadie cree que pueda existir en un país como Afganistán. Así que van a hacer un recorrido por todo el territorio con este coche. Espero que puedan pasar los baches. Claro que en cuanto al régimen talibán, pues también tienen muchas otras cosas de que ocuparse. Principalmente sociales y culturales. Pero como podemos ver, la gente normal no tiene la culpa de esto. La mayoría solamente busca superarse y creo que eso es admirable. Y yo creo que el diseño del coche y el concepto está bastante cool. Este sujeto es como el Bruce Wayne afgano. Un hombre descubrió el significado del término justicia divina muy literalmente. Porque fue lastimado por una estatua cuando se metió a robar a una iglesia. Esto pasó en Monterrey, México. Este tipo se saltó una reja y rompió una ventana de vidrio para entrar y ver qué se llevaba. Cuando ya se estaba yendo, llevaba una estatua de San Miguel Arcángel. Que se caracteriza por tener una espada. Y ya cuando se iba a salir, se resbaló y se lastimó con la espada. Tuvo que pedir ayuda a personas que iban pasando. Que le hablaron a una ambulancia. En donde se lo llevaron y cuando se recuperó, pues lo detuvieron. Y el artículo dice que la estatua no sufrió ningún daño. Solamente el ladrón. Apenas está empezando el año y ya tenemos contendientes para el premio Darwin de Selección Natural. Bueno, casi se gana el premio, pero sí se alivió. Ja que mate, ateos. Un pez que estaba jugando Pokémon en una transmisión en vivo. Hizo público el número de la tarjeta de crédito de su dueño. Justo cuando pensabas que no podía ver una noticia más random. Alguna vez hablamos de un pez que juega Pokémon en vivo. Gracias a que tiene mapeados los botones en su pecera. Y cada cierto tiempo se accionan. Lo más interesante de esto es que a puro prueba y error, este pez ya completó tres juegos. Pokémon Crystal, Leaf Green y Zafiro. Lo que le tomó alrededor de 20.000 horas. Ok, tal vez no es muy rápido que digamos, pero los terminó. O sea que sí, este pez llamado Mutekimaru ha estado jugando Pokémon durante 20.000 horas seguidas. Solamente que en esta ocasión las cosas se salieron un poquito de control. Porque cuando no estaba presente su dueño, el juego se bugueó y se cerró solo. Pero el software de mapeado de botones se quedó funcionando. Por lo que seguía presionando cosas. Y lo primero que hizo el pez fue abrir la configuración y cambiar su nombre de usuario. Y estuvo haciendo esto durante una hora más o menos. Cuando terminó de cambiarlo, abrió la tienda de juegos de Nintendo. Y presionar botones lo llevó a agregar crédito, 500 yen. Esto hizo que se abriera el menú de pagar. Y ahí salieron los números de la tarjeta de crédito del dueño del Switch. Todos los que estaban viendo la transmisión se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Presenciaron la primera compra hecha por un pez en la tienda de Nintendo. Esto hizo que le llegara un correo al dueño del pez. Así fue como se dio cuenta de todo esto que había pasado. Por lo que regresó a su casa de inmediato. Entonces supongo que la moraleja aquí es. No dejes a tus peces solos jugando Pokémon. En cualquier momento podrían hackearte o doxearte. Y ahora la sección más esperada de todos los habitantes de Pueblo Paleta. Los tres titulares más absurdos. Así es, todavía más absurdos de los que ya vimos hace ratito. ¿Están listos? Me dicen cuál les pareció mejor. 1. Hombre llama a emergencias para quejarse del ruido de su refrigerador. Esto pasó en Gran Bretaña. Y lo mencionaron cuando mostraron ejemplos de cuándo no se debe llamar a este número. También dijeron que alguien llamó porque había muchas moscas en verano en su casa. Y un niño habló para preguntarle a un operador si le gustaban las gomitas. Esto obviamente que no se debe hacer. Por favor respetemos el trabajo de estas personas que son indispensables. Nunca llamen a este número nomás a lo tonto. 2. Manifestantes tamiles en Sri Lanka sacan shampoo para lavarse el cabello. Mientras la policía les lanza agua con cañones. Me parece una excelente táctica para no desperdiciar el agua. Muy bien por ustedes por cuidar el planeta. Y 3. Anime romántico de Karl Marx apunta a la nueva generación de comunistas chinos. Sí, esto existe y además está gratis en YouTube. Justo como Marx lo hubiera querido. Por cierto, si es de China o de Corea no se llama anime. Anime solamente es de Japón. Solamente quería aclarar eso. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ya lo saben, dejen su pulgar a su arriba. Además denle click a ese botón para suscribirse y a la campanita también. Poco a poco vamos avanzando directo hasta ese millón. Yo los quiero mucho y ya lo saben, los dejo con un video de un astronauta que no se va a caer cuando lleguemos a un millón de suscriptores. Voy a intentar ir a la luna y recrear este video sin que se caiga el astronauta. Algo así. Ya que eso merecería una verdadera buena celebración. Nos vemos en el siguiente. Bye. Kukup Turo.